Muchas personas han experimentado una sensación de mayor conciencia, sintiendo que están más en sintonía con su entorno que los que les rodean. Este elevado sentido de conciencia es una parte fascinante del viaje espiritual, que a menudo se manifiesta como una profunda comprensión de la interconexión de todas las cosas, una sensibilidad aumentada hacia la energía y una capacidad para notar señales sutiles que otros podrían pasar por alto. Esta conciencia no se trata de sentirse superior a los demás, sino más bien de una invitación a explorar una percepción única del mundo. Aquellos que experimentan esto a menudo se sienten naturalmente atraídos por la meditación, la atención plena y prácticas que les ayudan a aprovechar y enfocar su conciencia elevada. Es un regalo extraordinario que puede conducir a un crecimiento personal y a una comprensión significativa. Algunos también pueden experimentar una sensación mística y compleja, sintiendo la presencia de otro ser dentro de sí mismos. Este fenómeno a menudo se relaciona con los conceptos de canalización y mediunidad, manifestándose como la presencia de un guía espiritual, un ancestro o incluso una entidad completamente diferente. Aunque es intrigante, también puede ser desalentador para quienes lo encuentran. Muchos que experimentan esto emprenden un camino de autodescubrimiento y crecimiento espiritual, aprendiendo a comunicarse con estas entidades y adquiriendo una sabiduría valiosa que puede enriquecer tanto sus propias vidas como las de los demás. La capacidad de sentir la presencia de otro ser dentro de uno mismo es una invitación a explorar los límites de la conciencia humana, abrazar los misterios del ámbito espiritual y profundizar la comprensión de la existencia. Los dones espirituales, ya sean descubiertos temprano en la vida o más tarde, son habilidades únicas que pueden influir significativamente en el viaje espiritual de una persona. Estos dones pueden surgir a cualquier edad, desde la infancia hasta la adultez. Para algunos, el descubrimiento de estos talentos llega temprano, mientras que para otros despiertan más tarde a medida que maduran. Cuando se revelan estos dones, se siente como si un mundo oculto se hiciera visible, con habilidades como la clarividencia, una fuerte conexión con energías sanadoras o una comprensión intuitiva de complejas ideas espirituales que salen a la luz. El momento de este despertar es único para cada persona y a menudo está moldeado por experiencias de vida, exploración interna o guía externa. Para aquellos que descubren sus dones espirituales, se convierte en un viaje de autodescubrimiento y a menudo en una misión para utilizar estos dones en beneficio de los demás y fomentar el crecimiento espiritual. Es un viaje increíble que conduce a una conexión más profunda con el mundo espiritual y el potencial infinito que llevamos dentro. Incluso mientras se gestionan tareas cotidianas como lavar la ropa, fregar los platos o desplazarse al trabajo, estos regalos pueden tener un profundo impacto en la perspectiva y el camino espiritual de una persona. Aunque estas tareas pueden parecer mundanas, pueden contener lecciones espirituales significativas. La lucha con las tareas repetitivas a menudo proviene de un deseo de novedad y emoción. Sin embargo, estas tareas ofrecen una oportunidad única para el crecimiento. Participar en ellos de manera consciente, con un enfoque en el momento presente, puede convertirse en una forma de meditación. Para muchos, esta es una oportunidad para practicar la paciencia, la gratitud y la aceptación del presente. Al adoptar estas tareas como oportunidades para el automejoramiento, no solo las personas se vuelven más eficientes, sino que también encuentran una mayor paz en su vida diaria. Las tareas repetitivas pueden enseñar a estar presente y a encontrar un propósito en lo cotidiano. Fomentan la atención plena, la gratitud y la capacidad de descubrir la belleza en lo que parece ordinario. Muchos han experimentado sueños vívidos o visiones que se sienten increíblemente reales, como si tuvieran un significado más profundo. Estos sueños vívidos y visiones son ventanas al subconsciente y a menudo tienen un significado espiritual. Tales experiencias pueden variar desde sueños proféticos que ofrecen vislumbres de eventos futuros hasta visiones simbólicas con mensajes del yo interior o del universo. Para aquellos que los experimentan, estos sueños y visiones ofrecen orientación, sanación y una comprensión más profunda de su camino espiritual. Explorar e interpretar sueños y visiones puede ser una experiencia transformadora, ofreciendo una conexión con la sabiduría interior y proporcionando claridad en el camino espiritual. En la siguiente sección explicaremos el concepto de presión en el tercer ojo y sus implicaciones espirituales. Muchas personas experimentan una sensación de presión en el tercer ojo, ubicado entre las cejas, a medida que avanzan en su camino espiritual. Esta sensación, a menudo asociada con el despertar espiritual, puede sentirse como una atracción o pulsación y está conectada a la activación o apertura de este centro energético, conocido como el chakra ajna en las tradiciones hindú y budista. El tercer ojo se considera una puerta a la conciencia superior, y esta sensación puede indicar que alguien está accediendo a esta mayor percepción. Esta experiencia, a menudo va acompañada de una mayor intuición, sueños vívidos y una conciencia agudizada, como si se hubiera colocado una nueva lente sobre la percepción de uno, permitiéndole ver el mundo de una manera más profunda y espiritualmente enriquecida. La sensación de presión en el tercer ojo es un signo de despertar espiritual y sirve como una invitación a explorar y desarrollar la intuición y la visión interior. Las personas altamente sensibles, especialmente aquellas en un camino espiritual, a menudo muestran una aguda sensibilidad a la energía. Esta mayor conciencia les permite captar las vibraciones y auras de las personas, lugares y situaciones con más claridad que a otros. Cuando alguien es energéticamente sensible, puede experimentar emociones y sensaciones físicas con más intensidad. Esta sensibilidad puede llevar a una conexión profunda con el mundo natural, una capacidad para sentir la energía de los cristales y las piedras y una comprensión de las energías sutiles que fluyen a través de todas las cosas. Aunque ser energéticamente sensible es un regalo, también puede ser un desafío manejarlo. Se vuelve esencial aprender técnicas de enraizamiento, protección y resguardo de la energía para mantener el equilibrio y evitar el drenaje energético. Esta sensibilidad aumentada a la energía puede ser un activo profundo en un viaje espiritual, ofreciendo percepciones más profundas sobre la naturaleza de la existencia y fomentando una conexión más fuerte con el mundo. Muchas personas también experimentan sincronicidades, esas coincidencias significativas que parecen guiarlas a lo largo de su camino. Estas sincronicidades a menudo se ven como señales del universo, dirigiendo a las personas hacia un curso de acción particular o ofreciendo orientación en momentos de incertidumbre. Pueden tomar diversas formas, como números repetidos, encuentros fortuitos o conexiones extrañas entre eventos. Tales experiencias a menudo dejan a las personas asombradas, haciéndolas cuestionar los límites del destino y la casualidad. Las sincronicidades pueden ser profundamente transformadoras, llevando a las personas a confiar en un orden superior o en una fuerza guía en el universo. Animan a las personas a mirar más allá de la superficie de la vida, encontrando un significado más profundo en los eventos y encuentros que experimentan. Reconocer e interpretar estas sincronicidades puede ser una herramienta poderosa para el crecimiento personal, ayudando a las personas a alinearse con su verdadero propósito y destino. Muchas personas con inclinaciones espirituales también sienten una profunda conexión con los animales y la naturaleza. Esta conexión a menudo se manifiesta como una profunda empatía por los animales, una fascinación por los intrincados patrones de la naturaleza o un sentido de unidad con la tierra. Para ellos, pasar tiempo en la naturaleza se convierte en una forma de meditación, ofreciendo una oportunidad para enraizarse, encontrar consuelo y conectar con la sabiduría del mundo natural. En varias tradiciones espirituales, la naturaleza es reconocida como un maestro significativo y fuente de inspiración. El vínculo con los animales y la naturaleza a menudo conduce a un mayor sentido de responsabilidad ambiental. Muchos que experimentan esta conexión se convierten en defensores apasionados de la protección y preservación del medio ambiente. Reconociendo la interconexión de todos los seres vivos, esta conexión anima a las personas a explorar y profundizar su relación con la naturaleza, reconociéndose como una fuente profunda de sabiduría espiritual y un manantial de sanación y comprensión. Tener una fuerte intuición es una herramienta poderosa y a menudo subestimada en el viaje espiritual de un individuo. Representa la habilidad innata de captar percepciones más allá de la explicación lógica. Aquellos con una fuerte intuición a menudo confían profundamente en sus corazonadas y en su guía interna. En esta sección se explora el concepto de intuición, profundizando en sus orígenes y cómo aprovecharla de manera efectiva. Se también discute la importancia de perfeccionar esta habilidad, ya que puede guiar a las personas en la toma de decisiones importantes en la vida, encontrar su camino y navegar las complejidades de la vida diaria con mayor confianza. La intuición es una brújula valiosa en un viaje espiritual y al aprender a escucharla, uno puede desbloquear una gran cantidad de sabiduría interior y un sentido de propósito en la vida. Sentir un sentido de propósito o misión en la vida es una experiencia transformadora que muchas personas encuentran en su camino espiritual. A menudo se manifiesta como una profunda comprensión de su papel único en el mundo y un deseo apremiante de hacer un impacto significativo. Esta sección explora cómo identificar el propósito o la misión de la vida de uno, un viaje profundo y a veces desafiante de autodescubrimiento con recompensas incalculables. Entender el propósito de uno puede proporcionar un sentido de dirección, realización y una profunda conexión con el mundo y sus habitantes. Este sentido de misión a menudo impulsa a las personas a contribuir al bienestar de la humanidad, ya sea a través de actos de bondad, trabajo humanitario o esfuerzos creativos. Es un llamado a hacer una diferencia y dejar una huella positiva en el mundo. Muchas personas con inclinaciones espirituales se sienten naturalmente atraídas por los roles de sanadores y ayudantes, a menudo arraigados en un profundo sentido de empatía y un deseo de aliviar el sufrimiento en el mundo. Este segmento explora el concepto de ser un trabajador de la luz o sanador de auras. Estos individuos a menudo poseen dones únicos como la sanación energética, la intuición o una profunda comprensión de la condición humana y utilizan estos dones para brindar consuelo, alivio y transformación a los demás. El deseo de sanar y ayudar a los demás puede llevar a una vida profundamente gratificante y con propósito. Es un camino de servicio desinteresado que no sólo beneficia a quienes asisten, sino que también conduce al crecimiento personal y a la iluminación espiritual. Desarrollar y cultivar habilidades de sanación es una parte significativa de este viaje, y el uso de estas habilidades puede generar un cambio positivo en la vida de aquellos que se encuentran. Sentir una sensación de unidad con el universo es un estado en el que las fronteras que separan a los individuos del mundo y de los demás se disuelven, permitiéndoles percibir la interconexión de toda la existencia. Esta sección explora el concepto de conciencia cósmica o unidad universal, que puede traer una profunda paz y un sentido elevado de empatía. Esta profunda conexión con todas las cosas a menudo conduce a una mayor comprensión de los misterios del universo y a un sentido de propósito al alinear la vida con esta realidad interconectada. Reconocer la unidad con el universo puede ser un viaje de autorrealización e iluminación. Es una invitación a explorar las profundidades de la conciencia y abrazar la unidad que subyace en toda la existencia. Esta experiencia transformadora puede aportar una profunda alegría, significado y plenitud a un viaje espiritual. Para seguir obteniendo información, se anima a las personas a unirse a la comunidad y suscribirse para recibir más contenido esclarecedor. Bendiciones a todos.